Canal Puebla punto com Échalo aquí A ver viejo, que pases si te acostamos Madre Acuérdate de vueltas si te acostamos Yo no se la... No se la... No se la... No se la... A ver vie A ver vie A ver viejo Oye A ver viejo Ya sabes como wey Así como apostamos a la gente Nostro